Bueno, primero que todo, buenos días. Sí, sí, sabemos que toca ir a imponer nuestras condiciones en Argentina, a mostrar nuestro juego que nos caracteriza, que es tener el balón y bueno, tener paciencia para todo el partido. Bueno, eso es lo que siempre trato de hacer, aportarle a mi equipo con goles o en asistencia y bueno, gracias a Dios el partido en casa se pudo dar la asistencia y bueno, ahora a ir a manejar el partido en Argentina, estar concentrado, tener paciencia y aprovechar cada opción de ataque que tengamos. Siempre estoy para ayudar a mi equipo, sea de titular o de suplente, ya sigo de titular o de suplente, eso lo decía el profe Julio, él tomará la mejor decisión. Por ahí un gol nos dejaría bastante tranquilos, ya que marcar de visitante es un premio doble, entonces se trata de tener paciencia y saber aprovechar cada momento del juego. No, Dios quiera y pueda hacer un gol, por ahí vengo buscándolo, pero bueno, lastimosamente no se ha dado, bueno, ojalá y se pueda dar en Argentina para darle esa tranquilidad al equipo. Un equipo que nos va a salir a buscar, lo mostró también acá de visitante, que es un equipo que propone, entonces hay que salir a buscar ese partido concentrado y bueno, que sea lo que Dios quiera. Por ahí se me dio la oportunidad de marcar en Argentina, ahora ojalá y se pueda dar nuevamente esa posibilidad de marcar para ayudar al equipo. Sabemos de que un gol en Argentina no puede estar metiendo en semifinales, entonces a ir a proponer. Junior es un equipo que propone juego en cualquier plaza, no vamos a salir a escondernos, vamos a salir a hacer nuestro juego y bueno, a saber aprovechar cada espacio que se nos dé y bueno, tener esa paciencia para concretar cada opción que queda en el partido. Creo que los resultados hacen que las cosas mejoren, por ahí el ambiente del equipo es bastante bueno, alegre, risa y bueno, eso hace que por ahí uno se llene de confianza mucho más rápido, entonces eso hace que el jugador dentro de la cancha refleje buenas cosas y bueno, aporte al equipo.